Hola, en el vídeo de hoy os voy a compartir 7 cosas que me hubiera gustado saber antes de cumplir 30 y espero que te sirvan sea cual sea tu edad Cree en ti, hazte caso, escúchate, escucha tu cuerpo, escucha lo que necesitas y confía, confía en ti, no sobrevalores las opiniones de los demás esto es algo que nos cuesta sobre todo cuando somos más jovencitas pero con el tiempo te das cuenta que las personas te dan su opinión sobre tu vida en base a sus circunstancias, a sus miedos, a sus creencias limitantes y a veces son simplemente opiniones que nos acaban influyendo mucho y acabamos tomando decisiones por tener demasiado en cuenta las opiniones de los demás cuando las cosas no nos van bien o cuando acabamos haciendo algo que realmente no nos va bien no nos hace sentir bien, nos arrepentimos el doble sea lo que sea, ten en cuenta tu opinión, lo que tú sientes porque nadie mejor que tú conoce tus circunstancias y muchas veces, sobre todo cuando somos más jovencitas infravaloramos nuestra opinión está muy bien que escuches a los demás sobre todo a las personas que te quieren y las personas a las que quieres y está muy bien que tengas en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones pero no tomes decisiones solamente basándote en las opiniones de los demás no te vas a arrepentir de las decisiones que has tomado tú sí que es muy probable que te arrepientas de las decisiones que has tomado por lo que te han dicho otras personas no hay nada que duela más que mirar atrás y decir yo hubiera hecho eso, no lo hice por lo que pensarán los demás o no lo hice por lo que me dijo mi familia que tenía que hacer o por lo que me decía mi pareja en ese momento lo que tenía que hacer o bien hacemos cosas, emprendemos caminos por lo que los demás opinan que es lo mejor para nosotros o por lo que piensan los demás y a la larga te vas a acabar arrepintiendo de no haber hecho lo que tú sentías confía más en ti, en tu opinión realmente sabes lo que necesitas, sabes lo que quieres y al menos si te equivocas habrá sido por tu culpa o por tu responsabilidad escoge con sabiduría a tu pareja si tu pareja es mucho más importante de lo que crees en este momento si es que estás en tus 20 una pareja no lo es solamente en lo emocional en lo relativo a lo que es la relación sentimental sino que es un socio para la vida muchas veces tomamos conciencia demasiado tarde de lo importante que es la pareja que escogemos para nuestras vidas tu pareja te puede hundir o tu pareja te puede acompañar y te puede hacer crecer escoger bien a vuestro hombre escoger bien a vuestro chico de ello depende en gran parte vuestra felicidad y que os vaya bien las cosas en la vida o que nos vayan tan bien cuando somos más jóvenes tendemos a escoger a las parejas en función de su físico o en función de la atracción que sentimos por ellos siempre solemos escoger el más malote nada de eso sirve para la vida real así que escoged con sabiduría a vuestro chico la persona con la que te juntas la persona con la que te casas la persona con la que decides compartir tu vida mueve tu cuerpo y haz ejercicio esto es algo que yo hacía cuando era más jovencita pero lo hacía de una forma totalmente inconsciente y simplemente para verme más delgada para verme el cuerpo bonito por pura estética pero hacer deporte es importantísimo para tu bienestar en general para tu salud mental para que descanses bien para que tengas un buen humor para que te relaciones mejor con otras personas para que seas más productiva en tu trabajo para todo absolutamente todo afectará en el estado de tu piel que sea más luminosa que tu sangre circule mejor entonces todo se vea más bonito todo tu cuerpo tu pelo tus uñas todo va a afectar a todos los niveles muévete muévete y apréndelo lo antes posible pero no te desanimes porque nunca es tarde para empezar a moverte y para empezar a llevar un estilo de vida más saludable aliméntate bien introduce alimentos en tu cuerpo que realmente te estén nutriendo que te estén sirviendo que te estén aportando energía, salud, vitalidad todo lo que necesitas para funcionar para ser tu mejor versión somos lo que comemos suena un tópico pero es que realmente es cierto y cuanto más pasan los años te vas dando cuenta de que es así es totalmente así cuando eres muy joven no notas cuando comes alimentos que no le sirven a tu cuerpo que lo están perjudicando porque eres demasiado joven tienes mucha energía y aún no has empezado a sufrir las consecuencias de una mala alimentación pero créeme es muy importante todo lo que metes en tu cuerpo tanto lo que piensas como lo que comes como con quién te relacionas porque todo esto va a afectar en lo que tú eres y cómo tú te sientes y cómo te van las cosas en la vida acepta el rechazo es mejor que te digan que no a perder la oportunidad o a no hacerlo nunca acepta cuanto antes que no pasa nada que está bien que te digan que no que el no ya lo tienes pesa por el sí y que esto no te impida llegar donde quieres llegar que esto no te impida hacer lo que quieres hacer a veces cuando somos jovencitas a mí me pasaba tienes miedo a que te digan que no tienes miedo a pedir las cosas tienes miedo a intentar cosas tienes miedo a atreverte no dejes que eso te frene porque es mejor que te digan que no a que te digas no tú a ti misma y te frenes por tus creencias limitantes por tus inseguridades pero nunca te frenes a ti misma ve a por ello si es realmente lo que quieres pierde cuanto antes ese miedo que tenemos todos al rechazo y sobre todo cuando somos más jóvenes cuanto antes lo pierdas mejor te irá a tu vida aprende a poner límites también cuanto antes aprende a poner límites a las personas aprende a poner límites sobre todo a las personas que más quieres porque son con las que más te relacionas cada día y las que más pueden influenciar en tu bienestar aprende a poner límites a tu perro aprende a poner límites a tu pareja aprende a poner límites a tu madre a tu padre a tu hermano a tus mejores amigas a las personas que vayas conociendo nuevas pon límites desde el principio ponte límites también a ti misma ponte límites sé disciplinada contigo misma porque eso te va a ayudar a alcanzar tus metas a llegar donde quieres llegar en la vida y a no dejarte llevar por meramente los impulsos las emociones o las ganas que tengas en aquel momento de hacer las cosas es muy importante poner límites y cuanto antes lo aprendas mejor irán tus relaciones y mejor irá toda tu vida en general yo tardé mucho en aprender eso es más lo he aprendido ya pasados mis 30 nunca es demasiado tarde pero cuanto antes lo aprendas mejor te irá todo y muy ligada con la anterior aprende a decir no no eres mala persona por decir no no eres mala persona por decir no a un plan no a tu jefe no a tu pareja no a tu perro es que lo veis claramente con el tema del perro sabéis que ya tengo un perro que lo quiero un montón pero yo le pongo límites y además le digo que no cuando es que no y mi niñito mira el delgadito que os ha quedado si habéis visto el vídeo este de la gastritis de Aston que estuvo malito pues ha quedado muy delgadito buen besito mío buen besito mío buen besito mío bueno a él también le tengo que decir no muchas veces en todas las relaciones aprende a decir no cuando quieras decir no aprende a decir no por ti misma por tu bienestar sin tener que añadir una coletilla sin necesidad de dar explicaciones no expliques todos los movimientos que hagas no acompañes todos los noes de excusas para justificarlo para sentirte bien y por supuesto no te sientas mal después de decir no a veces decir no es necesario para tener una mejor vida espero de todo corazón que este vídeo te haya servido te haya inspirado te haya aportado algo bueno hayas sacado algo positivo de este vídeo y si es así no te olvides de suscribirte a mi canal de darle like a este vídeo que me ayuda un montón y nos vemos en el próximo